Bueno, buenas tardes, bienvenidos al canal Radio Mori. Simplemente este canito hoy va a salvarle la vida ante cualquier situación inesperada. Va a salvarle la vida a tu radio, ok? Así que bueno, vamos al video. Bueno, como te estaba diciendo, este pedacito de caño de PVC, ahí tenés, mirá. Son 16 vueltas, 16 vueltas de RG58 en un caño de PVC de 10 centímetros, ya sé, ok? Mirá. 10 por 10. Ok, vamos a hacer un choque de aire, como para que... En cualquier situación de algo que a vos se te pueda pasar por alto, una situación inesperada, como por ejemplo, que se te desconecte la masa, por ejemplo. En las antenas de hilo largo, sobre todo. La antena parte en un extremo con 450 ohms. Entonces imaginate que el toroide lo que va a hacer es amplificar por 9 veces, por eso es 9 a 1, ok? Y si no tiene para donde descargar y encuentra una resistencia menor, que puede ser la antena que va hacia la radio, es muy probable que se le cole y que haga parte del cable que va para la estación, lo use de antena también, ok? Y bueno, entonces lo más cerca que puedas tenerlo de donde se encuentra la cajita con el toroide, ahí tenés que colocar este choque ahí, ok? Yo puse la primera hilada acá, 1, 2, 3, 4, 16 vueltas, ok? 16 vueltas y acá va a terminar y con eso solo ya vas a tener garantizado de que es una buena atenuación para cualquier cosa extraña que se venga para la estación, ok? Yo recientemente tuve un problemita, inclusive fue con un QRP que nunca me parecía que podía causarle algún daño, Pero sí, realmente no hay que subestimar la RF porque bueno, se ve que el poder es terrible, así que bueno, le puse estos precintos acá, ves? Conté las 16, marqué, ves que marqué acá, marqué acá para hacer el agujero en cualquier lado, no, pero más o menos se puede correr un poquito, así que bueno, acá va a dar las 16 vueltas del final, ok? Así que ahora te voy a ponerlo como tiene que ir y ya te muestro como queda el final, ok? Y que otra cosa más, te voy a mostrar los resultados en el BNA, vas a ver como sumerge ahí, hasta donde se va la atenuación de este choque, ok? Así que mira, barato, es un caño, es un caño simple de 100 de PVC, se usa para las descargas, no? Y para la construcción, ok? Y bueno, vamos para adelante. Bueno, ahí lo tenéis, ahí quedó, quedó lindo el tamborcito, a ver si encuentro una, un alicate, acá está, ahí vamos, vamos a prolijarlo un poquito, y acá también se podrían hacer, a ver, se podrían hacer dos agujeros acá también como para sujetarlo, ¿ya? Bueno, ahí quedó bonito, no se escapa más, y protege la radio, ok? Así que bueno, eso es todo por hoy, espero les sirva, espero les guste ahí el proyectito, es simple, y cualquier retroceso, cualquier reflejada, cualquier de este... Cualquier RF que se te quiera meter para dentro de la estación, va a ser frenada. Ahora te voy a mostrar, vas a ver este... A cuánto baja, ¿ta? A cuánto se va los... Los dB ahí, ok? En 3,900, mira, en 3,900 ya me está dando menos 30 dB, que es importante, bastante importante esa medida, ¿viste? Dicen que de 25, así más o menos, 23, 24 ya es una buena medida que te frena bastante el retorno, ¿viste? De la RFP, bueno, vamos ahí a la banda de 40 metros. Tengo 23, mira, tengo 23 acá, ok? Así que, nada, eso ahí. 7 y 3 cordiales, nos estamos viendo, un fuerte abrazo, gracias por asistir. Selecciona la campanita si te llegan todos mis videos, inscribite si podés, ok? Compartir, comentá, y estamos acá para eso. Juntos somos más fuertes, 7 y 3 cordiales. Chau, chau, hasta más. Chau, 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 chau. 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 ¡Gracias!